Música Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies el objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Y hoy, el camino está lleno de sabor, porque es viernes y vamos a hacer recetas del mar. Vamos a usar leche de coco, curry, jengibre y ají chombo. Lo que a mí en realidad me gusta. Yo soy Isaac Villaverde y este es su programa Copy Taste, aquí en la pantalla de Oye Canal 7. Nos pueden encontrar en todas las redes como Oye TV, Rayita Abajo e Isaac Villaverde en todas las redes. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos unos mejillones que vamos a hacer en una salsita de leche de coco con jengibre. También vamos a preparar unos pinchos de camarones con tomatito cherry para darle balance. Vamos a usar esa misma salsita para darle jugosidad y cremosidad que nos encanta. También vamos a hacer una receta que es algo interesante. Vamos a hacer un zaril con jengibre y le vamos a poner especias del Caribe. Vamos a usar nuestro air fryer como ya es de costumbre. Todos los días que uso el air fryer hay muy buenos comentarios de parte de ustedes que quieren más recetas. Así que hoy para mojar en la salsita de los mejillones vamos a meter unas yujitas a hacerse para que al final del programa vamos a mojarlos con esa salsita. Así que arrancamos. La primera receta que vamos a hacer es estos mejillones, pero los mejillones van a tener una salsa. Esta salsa va a estar compuesta de cebolla, ajos, ají chombo, jengibre. Aquí tengo curry, cúrcuma, por acá tengo un poco de tomillo seco, leche de coco y le voy a poner también algo de tomillo fresco. Sal al gusto como siempre. Primer detalle de hoy. Aquí tengo un pedazo de jengibre. El jengibre es una raíz, aquí para que la cámara me lo enfoque y lo puedan ver. El jengibre es una raíz que básicamente se usa en la cocina asiática, se usa en la cocina europea, se usa en la cocina latinoamericana. El jengibre es, aparte de que tiene muchísimo aroma y sabor, es desinflamatorio. Pero yo les quiero enseñar hoy a ustedes como pelar el jengibre, como limpiarlo, como no desperdiciar mucho de él para nuestras recetas. Este secretito es de abuelas. Y básicamente usted toma su jengibre y con una cuchara, así, jengibre y cuchara para que la cámara no los tome allí y ustedes lo puedan ver. Ahora, usted va a proceder a pelar su jengibre o limpiarlo. Si usan el cuchillo, van a desperdiciar muchísimo jengibre. Miren esta manera de limpiar, que es fácil y sencilla. Lo ve allí la cámara. Y la idea es que ustedes puedan replicar esta manera de limpiar el jengibre en casa. El jengibre y los mariscos van muy bien de la mano. Bueno, básicamente complementan sabores y se potencia todo. Cuando lo ponemos en unas almejas, en unos guiones, en un pulpo, va muy bien. También es muy bueno en té. Después de un día pesado, de comer pesado, te tomas un té de jengibre. Puede ser un tecito de jengibre con canela o simplemente un té de jengibre. Le pones unas gotitas de miel, unas cucharaditas de miel y te va espectacular. Miren cómo rapidito he podido limpiar nuestro jengibre y no he desperdiciado absolutamente nada. Este es un jengibre panameño de muy buena calidad. Voy a limpiar este por acá. Uno más para proceder a nuestras recetas. Ayer cometí un error y dije una palabra que luego una profesora de español, la profesora Davis, que dije que le iba a mandar saludos, saluda a la profesora Davis, me corrigió muy respetuosamente por mis redes sociales. Yo dije una palabra que he dicho siempre, pero que ya aprendí que no se debe decir. Dije, le voy a dar una buena revolvida. Maldicho. La palabra correcta, la conjugación correcta debe ser revuelta. Pero, para no complicarnos, podemos decir revolver. Así que muchas gracias por estar pendiente al programa, profesora, y a todos los que tienen comentarios, que quieren participar, escríbanos a nuestras redes sociales y con mucho gusto los tomamos en cuenta. Así que súper bien. Por aquí vamos. Y ya este jengibre está listo. Yo lo voy a poner a un ladito. Voy a correr este resto de jengibre hacia acá. Y vamos entonces con nuestra cebolla. Como ayer nos afilaron los cuchillos, ahora sí puedo darme el lujo de enseñarles cómo picar una cebolla de la mejor manera. Hay muchísimas maneras, hay muchísimos cortes. Pero yo voy a hacer un corte que es en cubo. Si es un tamaño como el que le voy a mostrar ahora es cubo, si es más pequeño es brunoise. Ese es el nombre correcto del corte. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos la cebolla así, es seleccionar uno de los dos lados para cortarlo y aplanarlo, para que se pueda poner estática y firme y no baile. Así que yo voy a cortar de este lado. Miren qué bien cortan mi cuchillo hoy. Espectacular. Y una vez ya tengo esta base plana, puedo afirmar la cebolla sin que se mueva. Ya es mucho más seguro proceder a hacer el corte. Y voy por aquí así. ¿Lo ven? Está firme. Corto, saco mi cuchillo y ya tengo como si fuera, como si hubiera cortado la tierra en dos partes, dos polos. Y ahora solamente le quito la capa más externa de la cascarita de la cebolla que es perfecta para hacer caldo. Ayer guardamos los tallitos del coliflor. Hoy podemos agregarle esta cascarita de cebolla que nos sirve súper bien o la piel de la cebolla. Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Con su cuchillo agarrado de manera firme, lejos de sus dedos, van a hacer un corte transversal a la cebolla de esta manera. sin llegar al otro extremo. La idea es que no cortes la base que tienes allá de la raíz. Vas a hacer uno siguiente. Si tienes la capacidad de hacerlo o si el tamaño de la cebolla te lo permite, haces uno más. Siempre con cuidado. Y luego vamos a hacer este corte aquí. Lo ponemos firme. Y de esta manera ya tenemos nuestra cebolla lista para picar y que van a salir los trocitos de tamaño uniforme. ¿Qué es la idea? ¿Por qué queremos uniformidad? Queremos uniformidad porque nos aseguramos de que la cebolla va a tener el mismo tiempo de cocción al momento que vamos al sartén. Y aquí ya procedemos de esta manera. Guardando siempre una uniformidad en el espacio que dejan entre cada corte. Miren que bien va nuestra cebolla. Con un cuchillo más profesional o con un cuchillo más delgado puedes hacer un corte de cebolla mucho más fino también. Pero eso ya depende de la receta que ustedes vayan a hacer. No desperdiciamos nada. Este trocito que queda de último también lo voy a picar. Pero como el corte no llegó hasta acá inicialmente, voy a hacer este corte así para que quede de un tamaño similar. Así que súper bien. Yo voy a buscarme uno de mis bowls que tengo por aquí para poner todos los ingredientes. Aquí voy a poner mi jengibre y voy a poner mi cebolla. Súper bien. ¿Por qué mejillones? ¿Por qué vamos a usar mejillones hoy? Los mejillones están llenos de sabor. Saben a mar, saben a playa. Entonces tienen muchísimo umami y la idea es que como es viernes, y se come marisco, vamos a disfrutar este sabor. Ajos. ¿Qué voy a hacer con mis ajos? Los voy a aplanar primero para que sea mucho más fácil cortarlos. Voy a cortar como uno más. Súper bien. Aquí vamos. En todas nuestras redes nos pueden encontrar como Oye TV, rayita abajo, e Isaac Villaverde. Muchísimas gracias a los que están sintonizándonos en este momento. Este es Copy Taste y es un programa que hemos diseñado para que ustedes puedan replicar estas deliciosas recetas en casa. Es nuestro quinto programa, imagínense. Y también las pueden buscar en YouTube. Tenemos un YouTube de Oye. Se llama Oye TV Oficial. Allí también pueden encontrar las recetas y los programas para que puedan disfrutar esto en casa. Súper bien. Por acá estamos listos con nuestro... Falta picar dos ingredientes, pero yo voy a precalentar mi aceite para que cuando estemos listos con los ingredientes vayamos directo al aceite. Voy a ponerle un toque de ají chombo, pero tengan cuidado que después que manipulan el ají chombo no se pueden tocar los ojos o la boca o la cara. Deben de lavarse con agua y jabón porque si no, van a tener un pequeño accidente. Van a llorar, les va a arder. Ese es... Así es el ají chombo. Así que yo voy a usar solamente este pedacito. De todo este ají chombo, yo voy a usar solo este pequeño pedacito, trocito, porque de otra manera quedaría muy picante nuestra salsa. Voy a picar este ají chombo. Súper bien allí. Esto es suficiente para que nuestra receta tenga un buen nivel de picante y de aroma y de sazón. Y el último ingrediente que nos faltaba picar, que simple y sencillamente lo voy a picar en trozos grandes porque lo voy a retirar de la salsa, es el jengibre. El jengibre es difícil de masticar, es fibroso. Entonces no lo voy a licuar, lo voy a poner en la salsa para que se impregne toda la salsa de él y luego lo vamos a retirar esos trocitos. Ya por acá nuestro aceite está listo. Curry cúrcuma. Para los que tengan la duda, la cúrcuma es parte del curry. Cuando tienen un curry, la base del curry es la cúrcuma, más otras especies. Recuerden, especias. Cuando estamos hablando de polvos, de incencio, cuando estamos son especias. Cuando estamos hablando de animales, de reino animal, son especias. Entonces, vamos por aquí. Yo le estoy poniendo las dos porque me gusta que tenga potencia caribeña. Siempre tratamos de que el curry o la cúrcuma vaya primero al aceite. En cocina se dice que esto hace que los olores y sabores exploten. Así que, mientras que esto comienza a explotar en aroma, nos vamos a un pequeño cambio y regresamos con más de Copy Taste. Huele a fiesta, huele a Navidad, huele a ganas de bailar aquí. Un olor que da ganas de bailar. Miren esta belleza. Yo quiero que todos en casa vean cómo está quedando nuestro saril con jengibre. Va súper bien. Dependiendo de la intensidad que ustedes quieran que la bebida tenga, usted lo puede dejar más tiempo y él va a extraer la infusión. Se va a extraer todos los sabores tanto de la canela, como del clavito, como del anís, de todo lo que está ahí. Así que vamos por acá. Ya nuestra... Nuestro sofrito de cebollas con ajo, con jengibre está listo. Yo voy a agregar la leche de coco. Esta es leche de coco pura, básicamente, con la que vamos a hacer la base de nuestra salsa de los mejillones. Misma salsa que vamos a usar para nuestros camaroncitos también. Súper bien. Vamos a revolver. No le he agregado sal todavía a esta salsa porque quiero ver cómo ella va. Huele muy rico. Vamos a ponerle su punto de sal y vamos a subir un poco la temperatura porque ya va estando casi lista. Toque de sal. Siempre con precaución de no... que no se les vaya a caer el envase de sal. Me ha pasado algunas veces en la cocina y no hay manera de salvar esa salsa. Algunas personas dicen que ponle una papa, métele una cebolla. Toque de azúcar, señores. Métele una cebolla. No hay nada que pueda desalar una sopa, un caldo, un guiso. Bien. Ya está listo para el toque de tomillo seco. Solo un toque. Huele muy rico. Huele a una mezcla de jengibre con curry como debe oler. Vamos a ver cómo va. Momento de probar. A todos los que se acaban de conectar, mi nombre es Isaac Villaverde. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ser parte de esto que estamos haciendo en Copy Taste. Que les deje hacer recetas así, sencillas, que ustedes puedan replicar en casa. Vamos a probar. Muy rico. Me gusta mucho. Todavía el ají chombo no ha impregnado la salsa, pero en un momento que ella hierva vamos a sentir el verdadero sabor de la ají chombo. Este papel todavía me gusta mucho. Súper absorbente. Lo tengo por aquí. Así que, mientras que nuestra salsa va estando lista, yo tengo precalentando el air fryer. Yo la voy a tapar. Un momento para que no se me seque. Tengo el air fryer listo porque vamos a querer comer nuestras yukitas con esa salsa. Así que tenemos que poner a andar nuestras yukitas. Yo las tengo por acá. Estas yukitas las puedes conseguir en todos los supermercados. Ya están básicamente disponibles en todos lados. Quiero que las vean. Hay diferentes estilos, hay rellenas, hay unas que solo son yukitas. También he visto hasta patacones en las neveras del supermercado. Así que vamos por aquí. Vamos a ponerle algo de aceite en spray. Ahí ya están bien. Y aquí vamos. Listos. Siempre tratando de que queden lo más uniformemente esparcidas en la bandeja del air fryer. Lo puede ver ahí en la cámara. Esto nos va a permitir que no se peguen y que haya una cocción uniforme de todas nuestras yukitas. Yo lo puse en 20 minutos a 200 grados centígrados. Vamos a ver cómo después de 10 minutos van y vamos decidiendo qué hacemos con ellas. Por acá va nuestra salsa que tenemos bien adelantada ya. Yo le voy a poner tomillo fresco. Este es tomillo fresco. Le puse seco. Le voy a poner fresco ya que la salsa está casi lista. Pula aroma. Pero lo pongo así entero y luego le retiro los tallitos. Vamos a ponerle un poco más. Súper bien por aquí. Y lo sumergimos en la salsa para que pueda impregnarse completamente. Ellos van a ser fáciles de sacar. Como tenemos que sacar el jengibre también vamos a sacar las ramitas de tomillo. Y ya básicamente le voy a bajar un poco más para que no se me deshidrate. ¿Por qué no he usado algún tipo de caldo de marisco o caldo de pescado en esta? Vieron que es pura leche de coco. La razón por la que es pura leche de coco es porque quiero una salsa espesa. No quiero una salsa líquida que después tengo que reducir mucho tiempo. O sea, básicamente es leche de coco y todos los ingredientes. Esa es la idea. yo voy a probar antes de apagar nuestro saril para asegurarme de que ya está en el punto que lo necesitamos porque luego tengo que dejarlo refrescar. Le voy a agregar mi toque especial y luego nos lo vamos a tomar al final. Así que tengo que apagarlo en algún punto. Miren el color. La cámara nos puede enfocar y ustedes pueden apreciar este hermoso color del saril con jengibre. Oh, wow. Vamos a probarlo con cuidado de no irnos a quemar. Me cuentan que nos están sintonizando desde Chiriquí también. Saludos a nuestro hermano vecino país de Chiriquí, a todos los chiricanos, a todas las personas que trabajan súper duro la tierra, que se esfuerzan porque en Panamá tengamos, al igual que en las otras provincias, se esfuerzan para que tengamos productos frescos, productos de buena calidad, café. No sé si vieron que hace unos días salió el café panameño en una serie norteamericana muy importante, café de tierras altas. Esto está listo, yo lo voy a apagar porque, y lo voy a dejar destapadito porque queremos que se refresque para al final nosotros poder disfrutar nuestro saril con jengibre. Nuestras yukitas están aquí y nuestra salsa ya está lista. Entonces vamos a proceder con la siguiente receta. Esta receta me gusta muchísimo, yo tengo mis ingredientes por aquí. Camarones frescos, crudos, limpios y desvenados, pinchitos, esos que usan para poner los chorizos y los pinchos en las barbacoas, en las fiestas, y tengo un toque de orégano fresco. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo los corté previamente, estos vienen larguitos como el doble, yo lo tomé y lo corté con un cuchillo por la mitad porque es el tamaño ideal para mi sartén. Así que vamos a comenzar con un camarón, así, camaroncito, ya están limpios y desvenados, tomatito cherry, vamos a coger uno que esté completito, este, lo ven y lo coronamos con un tomatito cherry. Ya tengo uno listo, aquí, vamos a seguir con otro más, ¿qué fue primero? Camarón, esta es una receta súper sencilla que ustedes pueden hacer en cualquier momento en casa y además está llena de sabor. camarón. ¿Cuál es la manera más fácil de pelar un camarón? Hay una herramienta, un utensilio de cocina que se vende en los lugares donde venden utensilios de cocina que es una tijera con forma como del pico de un tucán, como de un pájaro y esa tijera te permite entrar en la cáscara toda la parte de atrás como la espalda del camarón y cortarlo y es súper sencillo. si no lo sabían se las recomiendo hay muchísimas tiendas de implementos de cocina allá en Panamá yo les recomiendo esa. Si no la tienen no la pudieron conseguir con un cuchillo chico les voy a mostrar mi cuchillo chico como este este que tengo aquí sería de esta manera así sería como así hacia afuera el filo hacia afuera pelando el camarón de esta manera y luego lo desvenan bajo agua o en un envase con agua le quitan la vena que tiene la impureza básicamente a mí me gusta mucho la tijera esta que les comento porque nos ahorra un montón de tiempo en cocina pues tiene la forma y todo luego que mi salsa ya va bien y ya la voy a apagar tenemos salsa lista vamos a armar unos pinchitos más muy bien este programa me encanta hacerlo porque estoy cocinando cosas que realmente yo comería todas las recetas algunas son inventadas mías otras las he visto en algún lugar otras las he hecho antes pero todas las recetas que hacemos aquí en Copy Taste yo Isaac Villaverde lo comería entonces es como mucho mejor este le varía un poco el estilo aquí puse tres porque estaban chicos puse tres camarones y dos tomatitos cherries hay muchísimas variedades de tomate el cherry es se llama cherry porque parece un cherry una cerecita tiene esa formita tienes la tijera para mostrarla vamos a mostrar la tijera me dice producción que les quiere mostrar la tijera así que ahí está para que la vean esa es exactamente la tijera que uso para limpiar los camarones súper rápido súper sencillo y sin riesgo de cortarse con el cuchillo hay un riesgo un nivel de riesgo de precaución que tienen que tener porque si no se pueden cortar yo creo que ya sí estamos listos voy a hacer uno más producción les hago uno más estudio no los escuché bien vamos a hacer un hito más camarón cherry camarón 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 que esté completito este camarón y cherry así que aquí estamos listos nos vamos a un pequeño corte comercial y al volver vamos a hacer nuestros camarones en pinchitos con cherry de una vez copytaste